bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy es el lanzamiento de yuki y de verdad que yo estoy muy enamorado de este juego y quiero traerles hoy el gameplay lo más completo posible ir explicando algunas cositas porque ya el pasado 18 publiqué la review pero ahora vamos a la acción vamos a la acción vamos a lo que es el gameplay lo voy a tratar de hacer sin tanta edición para que puedan ver la duración del juego aquí bueno nos encontramos en la habitación de yuki bueno no es la habitación de yuki se supone que nosotros somos un niño y nosotros tenemos a yuki como figuras de acción tenemos pósters de hecho el telescopio tiene algo curioso si vemos a través de él podemos ver el espacio y se pone una música bastante relajante miren esto de verdad es increíble ahora volvemos a la habitación y cogemos nuestra figura de acción y ahora sí vamos a la partida bien acá bueno como ya les había mostrado en la review lo que son los power ox todo lo que es yuki este es el lobby acá les puedo mostrar que ya tenemos todos los power ox 25 de 25 yo he jugado muchísimas veces este juego de verdad me encanta y para este gameplay quise terminarlo completo para poder mostrarles todas las yuki pero miren los power ox están todos completados ya tenemos puntos de sobra más bien y acá les quiero mostrar que tengo todos los modelos de yuki este es el primero este es el segundo este es el tercero el cuarto y por supuesto el quinto que se desbloquea pasando el juego completo con cada uno de los personajes de hecho aquí abajo como pueden ver dice win 1 win 1 win 1 hay que pasarla con los cuatro para poder desbloquear este que bueno esta es la última yuki así que vamos a comenzar la partida con esta y vamos a ver hasta dónde llegamos vamos a vamos a tratar de llegar lo más lejos posible ok ok miren y es muy bonita la última acá bueno con esta yuki es bastante poderosa pero se complica un poco porque el punto que disparamos casi no se ve pero es poderosa es poderosa ya van a ver les voy a ir mostrando las habilidades que tienen y vamos a ver cómo me sale esta vuelta porque siempre es diferente que jugamos a ver la música del juego de verdad a mí me encanta yo estoy enamorado de la música del juego creo que han hecho un extraordinario trabajo y voy a estar publicando la música de este juego porque vale la pena deleitarse con ella ok miren esto ustedes no lo todo lo que yo he disparado lo puedo mover a la dirección que yo quiera este juego tiene muchísima re jugabilidad de verdad yo al principio no estaba muy convencido si les debo decir esto pero bueno pero bueno yo digo que los juegos hay que jugarlo varias veces y darles la oportunidad que se merecen de verdad ya por fin hoy 22 está saliendo el juego a la venta y en la descripción van a encontrar el enlace de compra directo primer nivel completado a la perfección sin que me tocaran ni una vez me encanta me encanta la música y sobre todo la dificultad porque el juego tiene muchísima dificultad vamos a ver qué evolución de power ox me va saliendo ahora estamos en el episodio 2 voy a tener cuidado con esto aquí estamos estas bolitas azules es importante como les dije en la review obtenerlas porque con esto vamos a ir subiendo el nivel de yuki vamos a ir subgradeando su nivel ok aquí está el nivel la tengo en 2 ahorita pero si no somos rápidos en matar a los enemigos ellos desaparecen y no vamos a obtener las bolitas azules entonces es importante las bolitas azules las podemos coger con la mano izquierda o con la derecha y esto es importante porque aquí tenemos los power ox wow por poco ay por poquito pero no me han tocado todavía así que espero tener suerte increíble increíble el trabajo de esta gente de verdad wow 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 primer toque en todo el juego subida de nivel uff aquí viene la última parte del nivel que es complicada dios casi siempre me dan aquí ok ahora si a enfrentarnos al jefe miren como baja la vida tan rápido estas medulas aquí no se que son en que los en que Ahora sí, a enfrentarnos cara a cara al jefe. Con la última versión de Yuki. Que bueno, la pueden desbloquear como les dije. Pasando el juego completo con todas las cuatro anteriores. Ay, ay, ay. No sé cómo me deje dar ahí. Vale. Wow. Vamos, ya va a morir Ok, ahora recibimos todo lo que nos ha dejado el jefe Mientras más rápido lo matemos, mucho mejor Obtenemos más beneficios El efecto de agua aquí en este nivel Se ve demasiado espectacular con sus reflejos De verdad, es que hasta me encanta la resolución de este juego Ok, ahora sí comienza a ponerse más difícil Porque estos niveles ahora tienen más duración Pasamos del 1 minuto y medio y los 2 minutos 20 Ahora vamos a más de 3 minutos en duración por cada nivel Y comienza a ponerse mejor la música ahora Ok, aquí sí hay que tener mucho cuidado Y ya a partir de acá voy a empezar a usar lo que son los Power Ox Episodio 3 ¡Vamos! 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 Guau, 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 guau Ok, ¡EPA! Ok, no pude agarrar el power-off que yo quería Pero bueno Primer toque en este nivel Comienza a ponerse difícil Wow, medio No quería usar el poder, se me salió Fue involuntario la activación de ese poder porque ya estaba terminando el nivel Pero bueno Poca vida, poca vida Así que vamos a ver si podemos llegar al jefe Ok, episodio 4 Vamos Vamos, voy a dejar de disparar un momento Para Ok, vamos a ver que hay acá Está muy complicado, está muy complicado Wow Vamos Me queda una vida Qué mala suerte Ahem No estoy hablando mucho porque estoy nervioso Vamos Vamos, vamos Vamos No quería morir No quería morir Wow Ok Ok Ahora sí, hemos llegado al jefe, señores Mucho cuidado acá Y aquí se me cansa el brazo Y aquí se me cansa el brazo Wow Wow, se dura para bajarle la vida Vamos a aprovechar aquí de cargar un poder Wow, movimiento circular acá con los gatos asteroides se esquivan con un movimiento circular, me he dado cuenta de eso, es mucho más fácil Vamos cobarde, no creo que lo pase porque después hay la tercera parte y última de este jefe que lanzo un ojo y de verdad ese ojo es difícil con esta vida que tengo, tengo una sola vida Pero si dura para bajarle la vida porque no cogí mucho poder de aumentar el daño Nooo, tenía una sola vida, lo dije, no lo iba a poder pasar Pero bueno, hemos llegado un poco lejos hoy en el lanzamiento del juego Nos faltaron dos niveles pero bueno, vamos a intentar traer un gameplay completo hasta el final Así que bueno, yo por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal Si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like, compartir, cualquier duda dejarla abajo en los comentarios Y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad